Bueno, seguimos en la Hora de Maquiavelo, versión online, y estábamos con Ernesto Jafrán, que además de ser lobista, experto en asuntos públicos, el hombre tiene su consultora, que se llama The West Wing, como la serie, y es la parte de la Casa Blanca, es muy ingenioso el nombre, y dirige un seminario de asuntos públicos con la Universidad Austral, nuevo, que empieza ahora, ¿no? El lunes 17 de septiembre. ¿Y qué van a aprender los empresarios que vayan ahí? Bueno, en realidad todo esto surge a partir de nuestras experiencias personales, y nos dio la impresión que estaba faltando un ámbito de discusión científico-académico, es decir, sacarlo de la arena política, sacarlo del día a día, y tratar de ver los temas con cierta distancia, pero hacerlo de una manera diferente, y de una manera absolutamente nueva. ¿En qué sentido, Diego? El seminario tiene tres partes. Tiene una primera parte que es de regulación económica. A ver, antes una persona que hacía comunicación para una empresa tenía que saber de comunicación, de imagen, hoy eso ya no alcanza. Hoy si vos no entendés las regulaciones, si vos no entendés, por ejemplo, que Axel Kicillof, mediante el decreto 1278, le da órdenes a todos los directores estatales en las empresas donde la ANSES tiene participación, si no entendés lo básico, no podés actuar en este mundo. Entonces... Una acotación al margen, ¿no? Interesante el decreto ese. Yo recuerdo cuando el gobierno confiscó los depósitos de la CFJP, porque algunos dicen, no, privatizó, estatizó la CFJP, no, la CFJP se disolvieron, no se estatizaron, se disolvieron, no existen más. Lo que hizo fue quedarse con la plata y con las acciones de las empresas, que estaban bien distribuiditas, todas quedaron en manos del Estado. Me acuerdo que el gobierno en aquel entonces dijo, de ninguna manera vamos a intervenir en el manejo de las empresas. Bueno, ahora son todas estas empresas privadas semiestatales. Bueno, de hecho, justamente, las AFJP podían invertir en las empresas, pero como inversores institucionales. Y con un límite muy preciso, era un cachito chiquitito. Claro, ahora hay empresas donde el gobierno tiene el 20 y pico por ciento. El 23 es el 30%. Entonces, digo, por eso pensamos que era interesante arrancar con una primera parte que hiciera hincapié en cuestiones de regulación económica. Si no entendés esto, esto es, por ejemplo, tenemos una parte de régimen de adquisición de divisas, vamos a tocar temas como IDF, en fin. Creo que la regulación económica es esencial para entender lo que pasa en Argentina de hoy. Tenemos una segunda parte, obviamente, de asuntos públicos, de asuntos corporativos, donde, bueno, donde vamos a invitar a directores, gerentes, consultores, que nos cuenten su experiencia del día a día, que nos cuenten qué estrategias están trazando ellos para las empresas. Pero tenemos una tercera parte, Diego, donde vamos a invitar gente que está en la gestión pública, de todos los colores políticos, porque justamente queremos generar eso, queremos generar un lugar de debate. Y van a ir kirchneristas también a la Universidad Austral, que es la universidad, usted sabe, vinculada al Opus Dei. Nosotros vamos a invitar a todos. Vamos a invitar a gente de la nación, a gente de la ciudad, a gente de la provincia. Ahora, justamente la idea, la universidad es absolutamente abierta y plural. ¿Iría algún número 2 de Kichilof ahí a...? Bueno, han sido invitados. No puedo dar nombres, pero han sido invitados. Pensamos, por ejemplo, vos mencionaste antes la paradoja de la minería, ¿no? Y justamente un gobierno... Uno de los pocos, el sector con más problemas en la opinión pública, que es el de la minería, por la minería Cielo Abierto, por esto, el Cialuro, qué sé yo, qué sé cuánto, que es el único sector, casi te diría, mimado de Cristina. Bueno, justamente queremos invitarlo al doctor Jorge Mayoral, que es el sector de la minería de la nación. La minería es un tema muy importante, porque, bueno... De paso, hay que decirlo, es uno de los sectores, desde el punto de vista de las exportaciones, más promisorios para la Argentina. Por supuesto. Así que la idea es invitar, es generar de vuelta un ámbito de debate académico, científico, neutro, cada uno, obviamente, defendiendo su posición, pero donde los privados se puedan juntar con los que están en la gestión pública y podamos entender estos temas mejor y ver de qué manera nos relacionamos, porque esto también es un poco... Los argentinos tenemos esto de las antinomias, o sea, ¿qué digo? Boca-River está bien como antinomia, ahora, mercado versus Estado, ya pasó en el mundo. Sí, pero, ¿cómo lo convencen a Kicillof? Porque Kicillof aparentemente está convencido de que es el Estado, y no solamente Kicillof, es una forma de decir. Ya el kirchnerismo en su primera etapa, en donde la economía la manejaba De Vido con Moreno, bueno, siempre había algún ministro de Economía que uno no dice, ni sabe cómo se llama, bueno, al principio Lavagna, por supuesto, tenían ya una idea de una participación del Estado mucho más fuerte, pero ese es que la idea del señor Kicillof, que es el favorito de Cristina, es Estado sí, empresas no, o algo parecido, ¿no? ¿Pueden los empresarios convencer a esa gente de que se puede convivir? Por lo menos tienen que dialogar y comunicar. Hacer el intento, por lo menos. Por lo menos tienen que comunicar, número uno, y dialogar, número dos. Y justamente lo que, evidentemente, nosotros vamos a intentar hacer, en nuestro lugar, es contribuir a un centro de estudio donde podamos sentarnos todos los actores involucrados y del lugar como pasa en cualquier país civilizado del mundo. Y ya no me acuerdo que Estados Unidos es Europa, como pasa en Chile, en Brasil, en Uruguay. Digo, hoy, a ver, se cumplieron el año pasado 20 años de la caída de la URSS, y realmente hubo 20 años donde primó un modelo, si querés, de Economía de Libre Mercado, que tuvo una crisis muy fuerte, básicamente a partir del año 2008, la cual no se ha recuperado, todos sabemos la situación en la que está Europa hoy. Y, de hecho, hay otra cuestión. Yo no quiero entrar en debates filosóficos, pero algunos, algunas voces no escuchadas, se preguntan, che, lo que pasó en Europa, en Europa, ¿no?, que es distinta a la crisis de Europa, a la crisis que tuvo Estados Unidos y de la que mal, que mal, se está recuperando. ¿No fue? ¿Fue una crisis del capitalismo? ¿O fue una crisis de un estado de bienestar exacerbado? Y que no se puede pagar más. Esa es la pregunta que muchos se hacen, ¿no? Porque se la vende, Cristina lo vende todo el tiempo, como que es la crisis del capitalismo. Y la verdad que hay algunos que, a ver, Alemania no está mal, Estados Unidos lentamente está creciendo, y sí hay un problema en algunos países que se sobregastaron, como España, Grecia, Italia. A ver, el capitalismo tiene crisis, digamos, las crisis son parte del capitalismo. O sea, con lo que vos planteás, una cruz de Europa con el estado de bienestar tiene problemas estructurales bastante graves, por ejemplo, la baja tasa de notaridad, el envejecimiento de la población. Claro, la gente no se muere, y hay que pagar jubilaciones mucho más años de lo que se pensaba. Eso por un lado, y por otro lado el tema euro, que evidentemente ha fracasado, esto está a la vista de todos. O sea, el caso de Europa... ¿Ha fracasado o van a tener que corregir las enormes desigualdades que hay entre Grecia y Alemania, por ejemplo, que son dos cosas que... Pregunta de si eso es posible. Y otra cosa es de Estados Unidos, Estados Unidos es un caso totalmente diferente. Y la Argentina es totalmente diferente de lo que está pasando en Europa y en Estados Unidos. Nosotros, gracias a Dios, tenemos una oportunidad, te diría, única, que no podemos desaprovechar ni desperdiciar, de convertirnos en los grandes exportadores del mundo. Básicamente los países, los BRICS, que son los países que tienen más alta tasa de crecimiento, que son donde más gente se está incorporando a las filas de la clase media, particularmente los casos de China y de India, pero también de Brasil. Entonces, digo, la Argentina tiene un escenario espectacular. Por eso mismo, es que nosotros pensamos que el sector privado se tiene que intentar dialogar con el sector público. Tenemos que tener regulaciones inteligentes. A ver, uno de los casos que vamos a ver en el seminario es el caso de Aerolíneas. Aerolíneas se hizo todo mal, Diego, desde el principio. Se hizo todo mal y se sigue haciendo, porque si sigue perdiendo 2 millones de dólares por día, pero eso habla justamente de que no hubo una regulación, en ese momento una privatización inteligente. Se hizo mal. Se hizo mal. Entonces, obviamente, la consecuencia, todas las consecuencias de lo que se hizo mal en los 90, están hoy a la vista, y mucho peor, porque el péndulo pasó de un lado al otro. Claro. En lugar de decir, vamos a corregir para mejorar, ahora decimos, vamos a hacer todo lo contrario. Podemos ser una especie de capitalismo de Estado que no existe en ninguna parte más del mundo, e incluso, por ejemplo, las grandes empresas estatales, que son justamente los países de los BRICS, como la empresa china de petróleo o Petrobras, si bien son empresas públicas, hay dos distinciones muy importantes que tenemos que hacer. En primer lugar, están conducidas por un management que es absolutamente profesional. Sí, claro. No es el caso de DPS. Bueno, pero te van a decir, ah, pero está Galucho, el hombre es un hombre profesional. Bueno, pero sabemos que Galucho... No maneja, no maneja. Galucho no maneja. Y además son empresas que están sometidas a parámetros internacionales muy fuertes. Y lo más gracioso de todo, ¿sabés qué es? El caso de Petrobras. Petrobras vino a la Argentina a copiar la privatización de YPF, pero no la venta de YPF a Repsol, que hizo Menem desesperado por Guita antes de irse, sino la que hizo al principio Menem con Stensoro, que fue un modelo mundial. Lástima que Menem, Kirchner y un par de gobernadores petroleros más se la entregaron a Repsol como se la entregaron. Y bueno, así termino la historia. Bueno, justamente uno de los temas, Diego, que vamos a tratar es el caso YPF, el caso, te diría, más que la ley que confisca YPF, el decreto 1277, que es el decreto que ha cambiado, que ha puesto de patas para arriba el mercado del oil and gas. Es decir, con un decreto, ni siquiera una ley, con un decreto hoy las condiciones de seguridad jurídica son nulas. Muy pocas empresas van a venir a invertir con esas condiciones. Pero, de vuelta, me parece que tiene que partir de los empresarios la iniciativa. Vos, yo recuerdo, en un número interesantísimo que publicaste el año pasado en tu revista, hacías mención a algo que pasó en la Argentina, que fue Tecnópolis. Tecnópolis es una idea copiada de Estados Unidos, pero al revés. Al revés, exactamente. Tecnópolis, en los años 30, para que el público no se entienda, en los años 30, ante el avance del New Deal de Roosevelt, ¿qué hacen los empresarios norteamericanos? Crearon una feria... Una feria mundial. Una feria mundial de ciencia y técnica para demostrar justamente cómo el sector privado contribuía al progreso económico y social. Claro, porque los empresarios estaban, de alguna manera, a la defensiva, porque después de la crisis del 30, que fue muy profunda, que causó mucho dolor en Estados Unidos, avanzaba el New Deal con una idea de izquierda, sindicalista, keynesiana, si se quiere, y que dejaba a los empresarios al costado. Y es muy curioso como esa idea de la feria mundial la toma a Cristina para contraponerse a la rural, a la exposición rural, oligarca, qué sé yo, todas esas ideas que tienen, ¿no? Claro, pero digo, justamente, me parece... Esas son las cosas que uno no ve y le gustaría ver el sector empresarial. El sector empresarial, por ejemplo, el Día de la Industria. El Día de la Industria se va a dividir en dos. Va a haber un festejo con la Presidenta y después la UIA hace el festejo en el Colegio Otto Krause. Me parece un muy buen signo. Sí, pero es una cosa de locos. Y además lo hace la UIA solo. Digo, ¿por qué no ahí están, o no deberían estar quizás también, AEA, es decir, todo el movimiento empresario argentino? Sí, a mí me parece, pero no tiene nada que ver, me parece una locura, por ejemplo, que haya habido fuerzas del gobierno que, por ejemplo, le dijeron a Demendiguren, el presidente de la UIA, que no fuera a una celebración que hizo los otros días la Federación Agraria, que era su centenario del famoso grito al corta, y que fueron muchos políticos de la oposición y le impidieron ir, como una forma de decir, el campo, la industria. En ningún país pasa hoy eso, en ningún país del mundo. No, por eso, yo creo que, de vuelta, me parece que los empresarios tienen que comunicar, tienen que dialogar, y lo más importante, digo, tienen que trazarse una estrategia no coyuntural, no por estas cuestiones que estamos viviendo aquí y ahora en Argentina, sino de mediano y largo plazo. Que supere incluso este momento tan duro para las empresas que es el kirchnerismo, como en Brasil, teníamos el ejemplo de los industriales de Sao Paulo, las FIESP, que son poderosos y dialogan con los gobiernos, sea de Fernando Enrique Cardoso, que era más bien proempresario, de Lula, que era un obrero comunista, de Dilma, que es una exguerrillera, y dialogan. Y Brasil va para French, Dilma, las FIESP y todos los brasileños. No, acá no. Y yo creo que, como dice Ernesto Yafrán, la responsabilidad no solamente es del gobierno, el gobierno no la entiende, no lo sabe, no lo entiende, no lo conoce. Pero los empresarios podrían haberle mostrado quizá al gobierno que el camino en el mundo va por otro lado. Y hay una cosa muy importante, Diego, para escapar un poquito y salir de esta situación cultural, que parece que es el árbol que nos tapa el bosque, yo me pregunto por qué la complicación de YPF tuvo el 70% de datos en la opinión pública. Entonces me parece que hay valores culturales arraigados en la sociedad argentina, y no de ahora el kirchnerismo, te diría. Viene de antes. Viene de antes de 70 años, que son valores, que son, si querés, no propicios al progreso económico, que son valores antiempresa, antimercado, en algunos casos con mucha razón, porque en la Argentina sucedieron cosas que no sucedieron en ninguna parte del mundo. Pero lo que voy a decir, hay una cuestión cultural muy fuerte sobre la... hay que trabajarla en muchos ámbitos, y esto es un trabajo de largo plazo. Y responsabilidad de los empresarios, porque si no lo hacen ellos, nadie lo va a hacer por ellos. Exactamente. Bueno, los empresarios en la Argentina saben que está ese problema cultural, saben que, a diferencia de otros países latinoamericanos, en la Argentina, iniciativa privada es un desvalor. Pero no hacen nada por cambiarlo. Esa es la diferencia. ¿Vos te acordás, Diego, en los 80 cuando se hablaba de la libre empresa, que era un poco la discusión que había en Estados Unidos? Bueno, hoy la palabra libre empresa es una palabra que vos... No existe. Por ningún lado. No existe. Digo, tampoco quiero volver a, por ahí, a ciertos documentos que se plantearon, pero lo que voy es... porque esto también ya pasó de moda en el mundo. Hoy es articulación público-privada, hoy es el sector Brasil de vuelta, el Banades. El Banades, que es el Banco de Hacienda de Desarrollo, financia a las compañías brasileñas para que se expandan por el exterior, ya no solamente por los países de la región de América Latina, sino por el exterior. Entonces, si nosotros vamos a estar pensando en un mercado solamente de consumo interno, digo, me parece que vamos a contramano de lo que pasa en el mundo, y que no vamos a perder una oportunidad única, una oportunidad que no se daba desde hace 100 años. Uno de los éxitos de la Argentina, a mi entender, después de la Organización Nacional en 1880, fue que la Argentina se inserta en el mundo, es verdad, se inserta como granero en el mundo, básicamente se inserta como vendiéndole materias primas a gran brindad. Y si no se podía pretender que se insertara fabricando centrales atómicas, era, digamos, la parte que le tocaba. Pero digo, ese modelo fue absolutamente exitoso, y fue tal que justamente, hay un hecho que te lo demuestra y es incontrastable, ¿dónde iban los inmigrantes europeos muertos de hambre? Venían a Argentina. Venían a América, algunos iban a Estados Unidos, otros a Canadá, otros a Brasil y otros a la Argentina. Lo que pasa es que Argentina era el séptimo país más rico del mundo en aquel entonces. Mal que le pese a la presidenta que dice que la Argentina era un desastre, estábamos todos muertos, qué sé yo, qué sé cuánto, hasta que llegó el modelo maravilloso. Sí, seguramente el país del centenario era un país muy rico, con muchas posibilidades de progreso, pero seguramente también había bastante injusticia social. En Estados Unidos también, ¿eh? En Estados Unidos también. Era la época, era la época. Pero era parte del contexto de la época, esto hay que entenderlo dentro de un momento específico. Pero de vuelta, digo, son todas cosas que están superadas en el mundo. Claro. Hoy te entiendo a otro lado, pero lo más importante es entender para los empresarios que ellos tienen que trazar una estrategia de mediano y largo plazo, que hay valores culturales profundamente arraigados, que son contrarios justamente a los intereses que llevan al progreso económico y social. Y que si no hay una gran campaña, que tiene que incluir no solamente relaciones públicas, o comunicación, o relacionamiento con el gobierno, diría una campaña a largo plazo, una campaña con publicidad, una campaña donde tendría que hacerse, no sé, hasta cosas con dibujitos animados, por ejemplo. Hay fundaciones que lo hacen. Como hace, iba a ser batallón militante, como hace la cámpora en los colegios, por ejemplo, que va a adoctrinar a los chicos, en realidad los empresarios tendrían que decir, bueno, si va la cámpora, vamos nosotros también. Por ejemplo. Hay fundaciones que se ocupan justamente de promover el emprendedorismo entre los chicos, en general una educación empresaria, una educación emprendedora. Pero digo, estas son cosas de muy largo plazo. Pero me quedo, me quedo, me quedo con esta idea, porque me parece que es muy sabio esto que dice Ernesto Yafrán, de que, en definitiva, nadie va a hacerlo por los empresarios. Si no lo hacen ellos, no. Acá, distinto, por ahí sería otro país donde hubiera un partido republicano, otro demócrata, donde por ahí los republicanos van y asumen la difusión de los beneficios de la iniciativa privada en la sociedad. Acá no hay, está Macri en la ciudad y para de contar. Bueno, de la Sota en Córdoba, es un peronista, pero no antiempresario. Pero si los empresarios no lo hacen, entonces, ¿por qué no esta idea de hagan como la cámpora? Y vayan a los colegios a mostrarles todo lo que pueden hacer los países que tienen empresas con posibilidades de trabajar y, no sé, si ganan un peso poder girarlo o si necesitan importar algo, importarlo, en fin. Buena idea. Me quedo con esa y, bueno, les propongo, para ver cómo se consigue información sobre el seminario de asuntos públicos en la Universidad Austral, ¿Alguna web por ahí? Es muy fácil, entras a la página de la Universidad Austral, esto surge como iniciativa, nace en el seno de la Facultad de Derecho, pero esto es importante aclararlo, Diego. Esto es multidisciplinario, con lo cual van a intervenir tres facultades, Derecho, Comunicación y el IAE, que es la Escuela de Negocios de la Universidad Austral, una de las más prestigiosas de la Argentina y de la América Latina, según el ranking de Financial Times. Sí, que además es más antigua que la Universidad Austral. Ya, sí. Entonces, tienen que entrar a la página de la Universidad Austral, Facultad de Derecho, donde dice Cursos y Jornadas, y ahí van a ver, el seminario se llama El Nuevo Escenario de lo Público, Regulación Económica, Asuntos Públicos y Empresas, y bueno, y ahí el precio es realmente muy accesible, digo esto porque muchas veces la universidad tiene fama de ser cara, pero justamente como es un producto nuevo, la idea fue salir al mercado con, bueno, justamente con un precio bajo para lo que es la universidad, para difundirlo masivamente, y está apuntado a profesionales, bueno, abogados de empresa, a gente que trabaja en asuntos públicos, a gente que está en la gestión pública y le interesa comprender también estos temas, es decir, tiene un abonico muy amplio de destinatarios, no es solamente gente que trabaja en comunicaciones institucionales, sino que, porque consideramos que eso hoy en día para asesorar bien a una empresa ya no alcanza, que tenés que tener un enfoque que te muestre todas las dimensiones del problema que hay, en la Argentina y en el mundo. Pero no se necesita ser abogado para entenderlo. O sea, vos, de hecho, tampoco se pide el título universitario, pero me parece que es básicamente gente que le interesa esta problemática que podríamos definir, si querés, en dos palabras, como el mercado y el Estado, y no el mercado versus el Estado. Bueno, muy bien, Ernesto Yafrán, muchísimas gracias. Se llama el escenario de... el nuevo escenario de lo público, el seminario este que está haciendo la Universidad Austral de Asuntos Públicos, para ver si las empresas buscan la vuelta de relacionarse bien con un gobierno que anda a saber si se quiere relacionar con ellos. Ernesto Yafrán, muchas gracias. Y usted siga viendo La Hora de Maquiavila.